pilotos conducían de forma irresponsable hasta colisionar con unas motoristas bomberos voluntarios fueron requeridos en calle tránsito rojas y séptima avenida en la zona 2 del bar de san francisco de jalapa en donde les indicaron de un accidente de tránsito al llegar al lugar le prestaron los primeros auxilios a maría elías y patricia elías de 20 y 32 años respectivamente la primera en mención presentaba posible fractura de radio en el miembro superior derecho mientras que patricia presentaba posible fractura en el miembro inferior izquierdo mismas que se ocasionaron cuando se conducían en una motocicleta con matrícula 718 bpt y con y fueran atropelladas por un vehículo que después del hecho se dio la fuga fueron estabilizadas en el lugar por los técnicos en urgencias médicas de los hombres del casco negro posteriormente fueron trasladadas a la emergencia al hospital nacional de jalapa y la otra al instituto guatemalteco de seguridad social para que fueran evaluadas por los profesionales en la medicina según curiosos se trata de una camioneta blanca y los tripulantes al parecer habían disparado contra alguien unos metros antes aunque no se reportó ningún herido y al huir atropellaron a las motoristas escapando rumbo hacia el barrio la aurora para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa.net